¿Cómo te sientes Verónica? Gracias mucho, ya me contaste. Ahora cuéntale a nuestros televidentes y a nuestros oyentes todo lo que haces tan lindo y tan interesante, Verónica. Sí, bueno, lo más importante creo para mí es poder ser relevante en los medios de comunicación y poder producir contenido que conecte con un público más general. Tengo el privilegio de trabajar más de 23 años en medios de comunicación, trabajar en Univision, en PBS por 11 años, pero hace 3 años el Señor me da la oportunidad de poderme independizar para producir contenido. Y entonces nace el programa Viviendo Sin Límites, que es un programa de televisión con temas de salud mental, emocional, espiritual. Y ahora estamos viajando a diferentes países para dar a conocer todos estos autores, compositores, coach de vida y poder traer estas temáticas en un formato tan natural como la conversación que estamos teniendo aquí ahora. Pero aparte de eso, el Señor me da el privilegio, hace ya un poco más de año y medio, de levantar el Movimiento Internacional de Mujeres. Ese me encanta. Sí, este movimiento tiene la finalidad de tratar temas de la familia y volver a nuestro diseño original. Se han unido hermosas mujeres como Noemi Motesi, que es la esposa del doctor Alberto Motesi, Ginny Lane, Yanira González, mujeres de influencia en diferentes áreas de la política social, del ministerio. Así que nos unimos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder traer el mensaje en una forma masiva y en una forma donde ya no se trata de un movimiento, de un ministerio, sino de una alianza estratégica para entonces poder levantar lo que es la familia, los valores de la familia? Sí, por supuesto. Entonces, ahí es donde nos unimos y yo dije, bueno, cada una en su plataforma ya trae un reconocimiento, trae ya una trayectoria bastante larga, pero ¿qué podemos hacer? Y pues yo dije, bueno, mi pasión son las comunicaciones y ahí es donde nace una serie cinematográfica llamada Detrás de mi Verdad, con el propósito de poder nosotros traer temas como la prostitución, violencia doméstica y un sinnúmero de temas que traemos 12 producciones. Wow, wow, te felicito, me siento muy, muy halagada, muy contenta de conocerte y además de poderte entrevistar porque con esto le damos esperanza a tanta, a tanta gente que está queriendo hacer cosas de verdad para emprendimientos, para ayudar a las familias, para ayudar a estos jóvenes nuestros, para llevar un mensaje de paz, de amor, de Dios en nuestras vidas que tanta faltase, Verónica. Bueno, un saludo para nuestros queridos oyentes y televidentes de OVM Global Network, por favor, y donde te conseguimos todo ese contenido. Sí, claro que sí, un fuerte abrazo a toda esta audiencia que sigue a todos estos medios y te damos las gracias porque estás marcando la diferencia al tú unirte a medios como estos para traer contenido que trae los valores no solamente de la fe cristiana, sino también los valores sociales, los valores humanos. Así que les mando un fuerte abrazo y me pueden conseguir en las redes sociales como Verónica García Oficial, pero también puedes seguir nuestros proyectos viviendosinlimites.tv o también si quieres saber más de la serie cinematográfica detrásdemiverdad.org. Muchísimas gracias, Verónica. Un gustazo, un gustazo conocerte, bella.